¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limpiame la guitarra, por favor! ¿Iba en un programa de televisión? De querer compartir para estos niños tan guapos que tenemos y niñas saben que... ...la que le acompaña, la que le comprende así... ...que es un alma especial. Son siete años de vida y sufrí... ...como cada mañana...